Me prometiste nunca abandonarme Porque te amaba, jugaste conmigo Me prometiste nunca abandonarme Porque te amaba, jugaste conmigo Me prometiste nunca abandonarme Porque te amaba, jugaste conmigo Si amarte es pecado, tendrá mi castigo Y de este amor yo será testigo Porque yo quiero tenerte conmigo Si amarte es pecado, tendrá mi castigo Y de este amor yo será testigo Porque yo quiero tenerte conmigo Y nada, y nada, no voy a dar Tu surespa, tu surespa ¡Anda! 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 Yo sufriré este mi martillo Yo lograré este mi desgracia Yo sufriré este mi martillo Yo lograré este mi desgracia Si amarte es pecado, tendrá mi castigo Y de este amor yo será testigo Porque yo quiero tenerte conmigo Porque yo quiero tenerte conmigo Si amarte es pecado, tendrá mi castigo Y de este amor yo será testigo Porque yo quiero tenerte conmigo Porque yo quiero tenerte conmigo ¡Anda! 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 Yo sufriré este mi desgracia Si amarte es pecado, tendrá mi castigo Y de este amor yo será testigo Porque yo quiero tenerte conmigo Si amarte es pecado, tendrá mi castigo Si amarte es pecado, tendrá mi castigo Y de este amor yo será testigo Porque yo quiero tenerte conmigo Tu surespa, tu surespa ¡Anda! 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 ... ... ... ... ... ... ... 2 2